Buen día amigos de Importaciones Mancha y de la agricultura familiar en el Perú. Hoy les compartimos un fragmento de lo que fue la capacitación brindada a uno de nuestros clientes que adquirieron su motocultor en nuestra empresa. Recuerda que todas nuestras máquinas te brindan el derecho a recibir una capacitación previa en el uso del equipo. En el caso del motocultor, es muy importante recibir un entrenamiento previo en el uso de la máquina. Este debe realizarse antes de iniciar los trabajos en el campo agrícola. Una buena capacitación en el uso del motocultor te facilitará el trabajo agrícola, pues tendrás el conocimiento y la técnica requerida para afrontar cualquier nuevo reto que se te presente en tu proceso de mecanización. Todos nuestros clientes pasan por un proceso de capacitación presencial donde se abordan y resuelven todas sus dudas. Nuestras capacitaciones son exclusivas para nuestros clientes y tienen una duración de 5 horas efectivas. De ser el caso de no poder visitarnos para el entrenamiento, les compartimos videos instructivos a todos nuestros clientes y les realizamos asesoramiento a través de videollamadas. Hermano agricultor, ahora que ya sabes y ya conoces todas las facilidades que te brindamos como empresa para la mecanización de tu campo agrícola, ¿qué esperas para adquirir tu nuevo motocultor? Para mayor información puedes contactarnos a través de los números de WhatsApp que aparecen en la descripción de este video. Recuerda que con Importación Desmancha y el Motocultor Tigrío, mecanizamos tu campo agrícola.